Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, hoy nuevo SBC, Alexander Arnold, jugador del mes de la Premier, vamos a traer como siempre la solución más barata sin lealtad, vamos a hacerle una pequeña review, vamos a ver qué sobres nos dan, cuáles son las recompensas que nos dan, cuánto vale cada SBC, vamos a estar pues eso, aumentando y comparando con jugadores de su posición de la misma liga, porque ya sabéis que los ingleses no suelen salir a otras ligas, excepto Trippier, que es un caso extremo, pero vamos, lateral derecho lo más seguro es que hagas link o con íconos o con jugadores de la Premier League, que es con lo que vamos a ver a continuación, pero antes de todo chicos, deciros que dejéis ahí vuestro me gusta, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis, gratuitamente, dentro de poco vamos a traer bastante contenido y como siempre pues eso, también podéis seguir en redes sociales y sobre todo en Twitch que estamos haciendo directos diarios, así que deja de enrollarte y vamos con el vídeo. Bueno pues aquí tenemos este Alexander Arnold de media 88, lateral derecho inglés de la Premier, del Liverpool para ser exactos, que tiene su carta Totti, y bueno, aquí tenemos un media 88 con 85 de ritmo, 71 de tiro, 90 de paso, 84 de regate, 85 de defensa, 75 de físico, 180 de altura, alto de ataque normal en defensa, 4 de pierna mala y 3 de filigranas. Bueno pues así a simple vista, sus puntos fuertes sobre todo son el pase, la defensa y el físico, el ritmo, aunque tenga 85, pues ya sabéis que el ritmo es un poco, es muy importante sobre todo para un lateral derecho, el tiro es poco importante y el físico también es un punto débil a tener en cuenta de esta carta, 4 de pierna mala, que no la vamos a usar absolutamente casi para nada, más que para hacer pases, y sobre todo pues el índice normal en defensa también, que nos va a fastidiar un poco a la hora de defender con este jugador. Detalles de atributos, pues como veis 83 de aceleración, 86 de velocidad, aquí necesitamos una carta, una sombra, un ancla, algo que le dé sobre todo algo de ritmo, algo de físico, o si no, ritmo y defensa. Tiro tiene también 87 de potencia de tiro, 83 de posición de ataque, que estaría bien, yo que sé, si utilizáramos una formación 3-4-3, 3-4, bueno, algo que fuera más que nada un MD o incluso un carrilero con 5 defensas, pero con 4 defensas nos va a fastidiar un poco que este jugador tenga buena posición de ataque, que se venga muy arriba con el índice alto en ataque. Eso sí, en defensa, o sea, en pase es bastante, bastante bueno, 88 en pase en corto, 90 en pase en largo, 96 en centros, 86 de precisión en falta, eso bueno, en secundario seguramente tendremos mejores tiradores en el equipo, 90 de efecto, 85 de visión, luego tiene 84 de regates, la agilidad y el equilibrio también carece un poquito, pero tiene 88 de anticipación, 88 de control del balón, 81 de regates, también la compostura, flojea un poco, luego 85 de defensa, 86 de intercepciones, 82 de capacidad defensiva, 90 en robos y 87 en entradas, está bastante bien, pero podríamos sumar un puntito más y luego 75 de físico, que lo mejor es de la resistencia, el salto nos da un poquito igual y la fuerza que es un poco carente. Este SBC está en torno a las 225.000 monedas, entre 220 y 225, seguro que por ahí no creo que baje más, aunque falta un día para que acaben los toti, dudo que baje más de este rango, y bueno, puntos fuertes de esta carta, ya os lo he dicho, sobre todo, sobre todo el tema de la defensa, en las intercepciones, en la anticipación, el control del balón, sobre todo pasando, no creo que encontremos jugadores pasadores laterales derechos como este Alexander Arnold, puntos flacos, pues el ritmo sobre todo, la agilidad y el equilibrio, que flojea un poco, y el índice alto en ataque, y el normal en defensa, es un poco meh. Bueno, vamos a comparar con jugadores similares, en su misma posición, 227.000 monedas vale el FUTBIN, yo os voy a traer una solución más barata que he encontrado en otra página, 227.000 monedas, yo creo que vale 223.000, pero vamos, entre 220 y 225 lo vamos a poder encontrar, media 88, pero parecido tenemos a Kylie Walker, sobre todo este Kylie Walker, que tiene 7 puntos más en ritmo, es muy importante el ritmo para un lateral, muy, muy, muy importante para que no se te vaya por banda, luego tiene 67 en pase, digo 67 en tiros, 71, vamos, le saca 4 tiros hasta Alexander Arnold, pero que para un lateral derecho no es importantísimo, luego tiene 90 en pase, eso sí, le saca 12 puntos a Walker, que es muy bueno, es el punto fuerte de esta carta, luego tiene también en dribbling, en regate, tiene 5 puntos más, este Alexander Arnold, que Kylie Walker, 2 puntos más de defensa también tiene, pero Kylie Walker le saca 8 puntos de físico, es algo muy, muy, muy importante, 50.000 monedas vale más Kylie Walker, y tenemos una carta transferible, importante decirlo, transferible, que vamos a poder venderla, si saca, por ejemplo, si Alexander Arnold dentro de dos meses saca también otro jugador del equipo del mes, nos la comemos chicos, nos la comemos con patatas, así que hay que pensárselo mucho, yo aconsejándoos no me lo haría, aunque sea una carta más defensiva, más que le metes el cuerpo y al tío se lo van a quitar, pero como nos encontremos jugadores veloces, estilo Cristiano, Neymar, Mbappé, que hay muchísimos por ahí, ahora ya nos estamos encontrando Ronaldos, Cruyff, cosas así, vamos a sufrir un poquito con esta carta, incluso metiéndole un sombra, así que aquí os lo dejo, vosotros reflexionar, pensarlo, y vamos con los dos SBTs, a ver qué tal son. Bueno, pues aquí estamos con los dos nuevos SBTs, dos SBTs nos piden, uno de la Premier media 85 y uno de la de media 86, un jugador de la Premier nos piden, un jugador del equipo de la semana media 85, y nos dan un sobre de mezcla de jugadores únicos, no es un sobre muy bueno, la verdad, es un sobre muy normal, creo que son 12.500 monedas, y luego por aquí tenemos un sobre de jugadores electro únicos, que tampoco es un sobre de la leche, pero bueno, nos puede tocar algo en este, aquí han tocado cositas, a mí ayer aquí me tocó, en las recompensas de Squad Battle, me tocó a The League Totti, o sea que, bueno, nunca se puede menospreciar un sobre. Vamos con el primero, que este SBT cuesta 90.000 monedas, y nos piden, lo dicho, un jugador de la Premier, un jugador del equipo de la semana, valoración 85, química 75, y bueno, en portería pues tenemos a Manuel Neuer, lateral derecho tenemos a Corona If, importante, jugador del equipo de la semana, pareja de centrales tendremos a Danilo Pereira y a Javi Martínez, lateral izquierdo pues tenemos a João Mautinho, luego MCD tenemos a William Carballo, MI, Asensio, MCD tendremos a Parejo y a Saúl, MD tendremos a Coque, y por arriba pues tendremos a Rodrigo, del Valencia. 90.000 monedas, chicos, un sobre muy, muy, muy pequeño, la verdad, para gastarte 90.000 monedas tendrían que darte por lo menos un sobre de 25.000, a mi parecer, pero bueno. Bueno, vamos con la plantilla de media 86, sobre jugadores electrónicos, este sobre creo que es de 20.000 monedas, o sea que tampoco es un sobre que sea excesivamente caro, y este SBC viene costando alrededor de las 130.000 monedas, también, pues a mi un mega pack, un mega sobre, un sobre de 35, pues me rentaría, ahora un sobre de 20 me parece un poco flojo, pero vamos, que siempre pueden tocar cositas. Portería, vamos con Handanovic, lateral derecho Jesús Corona, que está baratísimo, hay que pillarse este Jesús Corona para SBCs, es muy barato. Luego, defensas centrales, tendremos a Godín y a Romagnoni, lateral izquierdo tendríamos a Karim Benzema, MI, sería para Hamsik, MCs tendríamos a Lucas Leiva y a Fabián, MD tendríamos a José Callefón, y en la punta de ataque tendríamos a Insigne y a Ilisic, 130.000 monedas, os tiene que dar química, creo, a ver, 73, 67, os tendría que dar química 67, así que de sobra, y nada, poco más que decir, está en vuestras manos haceroslo o no, yo, personalmente, no lo recomiendo, no lo recomiendo, recomiendo más a Kyle Walker, tenéis una carta por 40.000 monedas más, que es transferible, tiene más ritmo, la defensa es parecida y tiene mucho más físico, así que, bueno, en vuestras manos os lo dejo, espero que os haya gustado el vídeo, que le dejéis me gusta, que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis, y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao, en Twitch, a las 9 y media, chicos, en directo, a todos os lo digo, un saludo, chao, chao.